Buenas noches. Gracias. Gracias. Nos mantenemos abiertos a las nuevas tecnologías y a la innovación. Nunca caeremos en el conformismo. Creo que con esfuerzo, honradeza e inteligencia debemos defender los valores humanos y hacer que la ciencia y la tecnología se vuelquen a la comunidad. Para seguir con nuestros proyectos debemos contar con la ayuda de todos. A todos ustedes muchas gracias. Escuchaba a los doctores, compañeros, amigos, por decirles en su profesión, que esos mil atenciones diarias que hacían hasta el momento con estos 200 millones de odontológicos que termina de cerrar la facultad van a ser muchas más. Que además los sillones que estaban acá y que todavía podían usarse fueron derivados a su salita, como decía Estela, 50 salas periféricas que atiende la facultad, además de la facultad. Y las cifras para los que somos legos en el tema en particular son cifras que nos gusta expresar por la dimensión que tienen porque cada una de esas cosas es una solución para algún miembro de nuestra sociedad que tiene un problema y que vino a la universidad a resolverlo y lo pudimos resolver. Porque ahora atiende más de 100.000 consultas al año, más de 40.000 operaciones de cirugía, no sé, 10.000 tratamientos de conducto, son todas cosas que... ¿Qué clientela? Pero justamente lo hace en forma gratuita y eso es un tremendo esfuerzo. De poner en marcha esta clínica va culminando, todavía no falta, pero va culminando un proceso que arrancó con poner operativo este edificio. Este era un edificio que venía de más de una década, tenía destino de ruina, de estar paralizado como obra. Se iba llenando de hongo, se acuerdan de esas pacheadas de cemento chorreado que había afuera y que nos daban la sensación de que esta obra estaba abandonada. Y bueno, esto con todo lo que decía el video, me parece que con todo ese esfuerzo de equipo, de honestidad, de decencia, de compromiso, se fue cerrando esa etapa. Y tenemos este hermoso edificio de 2.500 metros cuadrados que parecía mentira que no hubiéramos podido... Este auditorio estaba inundado, era una angustia venir y ver algo y estaba inundado. No es que se inundó una vez, estaba inundado. Eran lugares inútiles de la facultad. Y vemos ahora con su biblioteca, con sus instalaciones tan armónico y tan acogedor, que permitió eso de pasear toda la otra facultad, todo el resto de la facultad, esos casi 6.000 metros que tiene lo que era el viejo comedor. Y que mejor destino ese cambio de uso, de si algo justificaba que dejara de ser un comedor universitario, era un hospital público, un hospital de salud, un hospital dirigido a nuestra gente, a la gente que no tiene los recursos para ser atendida de otra manera. Así que, bueno, este paso que es trascendental, importantísimo, que Estela dejaba en su discurso, en su exposición, dejaba traslucir las idas y venidas, los vaivenes que hemos tenido por más de un año en el proceso licitatorio, en asegurarnos que la tecnología fuera la adecuada. Bueno, ustedes saben que todo eso además lleva un papeleo infernal, son cosas importadas, licitaciones internacionales, perdimos un barco, se nos fue el barco y estaban los sillones en los puestos de este país. Ustedes sabrán dimensionar la angustia de todos nosotros en este sentido, porque además la facultad estaba desmantelada, estábamos haciendo la obra, toda esa obra invisible de las instalaciones para que después cuando los sillones se ponen funciones, tengan sus ruidos, su líquido, su aire, todas esas otras cosas que saben los odontólogos. Bueno, pero todo eso era, y había que ponerlo en marcha la primera semana de mayo, y el video mostraba cuando llegaban los contenedores, que llegaron 15 días antes. Y todos estábamos muy ansiosos, yo soy de caminar la facultad, pero me venía acá también los sábados, los domingos, para ver qué estaba pasando, y me llenaba de orgullo, de satisfacción, me venía muy pleno ver que a las 10 de la noche y dos sábados estaban los estudiantes bandeando con la bandina, y había otros pibes de la clínica pintando con esmalte las paredes, y que los docentes sacaban ese traje de Batman que se ponen cuando atienden, y estaban con unas camisetas raras acompañando a los chicos, y eso es la universidad pública, y eso es la universidad pública, eso es importante encontrarlo acá, encontrar ese compromiso, encontrar esa dedicación, ese norte, ese objetivo. Uno no puede pensar en estrategias, no puede pensar en planes si no tiene objetivos. Y en el caso de la universidad, de a poco, en esta madurez que le ha permitido estos casi 28 años de democracia, llegar a esta primera madurez, después de tanta adolescencia compartida, este que nos distrajo y nos distraía en disputas y en sinsentidos, bueno, nos ha permitido enfocarnos en estos temas y en estos procesos, y esto se traduce en bien de nuestra comunidad y en un reconocimiento particular por la labor de la universidad. Así que que esto se haga visible en esta jornada y con el esfuerzo de esta facultad nos pone tremendamente orgulloso y nos ablanda en la felicitación. Así que seguiremos acompañándonos. Muchísimas gracias.